Apoyar el proyecto nos parece súper bonito enseñarle a la gente a programar así que tomamos la iniciativa y empezamos a participar en el piloto comenzamos con la construcción del material con la definición de estrategias pues también entendiendo que por pandemia pues todo tenía que ser virtual y cómo podíamos llegar a las personas cómo podíamos enseñarles especialmente porque cambia un poco la población objetivo ya no estamos hablando estudiantes de la universidad sino personas que están de cualquier lugar de colombia hemos tenido personas que son profesionales personas que solamente tienen bachillerato personas que pronto no son nativas digitales y entonces aquí empezamos a tener una interacción muy interesante con ellos y eso nos ha gustado mucho ha sido supremamente retador pues la idea es que las clases ellos también se sientan eso no solamente como compañeros sino como una comunidad de aprendizaje pues eso lo que permite que la sociedad avance mejor y esa ha sido como la apuesta de todos los que nos metemos como en este punto de no solamente trabajar en computación sino también intentar enseñar computación y una otra forma mostrarles que esto es para todo el mundo que no es no es como algo exclusivo como pasaba hace un par de décadas sino que ya cualquier persona puede aprender y le puede sacar el jugo a todo esto